La verdad que bueno, nos han invitado los compañeros de acá, a Sindar, la comisión interna, y bueno, sí, venimos a dar esta charla de debate con respecto de la reforma laboral y el sistema sindical en la Argentina que necesitamos los trabajadores. Bueno, hay preocupación por una reforma que en caso de implementarse podría traer alguna precarización. Y mirá, sí, nosotros, bueno, fundamentalmente entendemos que es muy perjudicial, como estaba en un primer momento los 142 artículos que tiene esa reforma, 141 es perjudicial para los trabajadores fundamentalmente. Entonces se empantanó el gobierno después de octubre de hace dos años atrás, donde lo quiso implementar a través del Congreso, fundamentalmente porque hubo mucha lucha a nivel nacional y también a nivel local, y creo que hasta hoy no lo pudo hacer, después intentó hacerlo por convenio, que en algunos casos lo han hecho, por ejemplo, como es petrolero, lo lechero, quiso intentar también en otra empresa y por la resistencia de los trabajadores, de las comisiones internas y de los gremios, hasta ahora no lo pudo hacer, intentó hacerlo por decreto y por la grande lucha tampoco hasta ahora no lo pudo todavía implementar. Por eso es lo que nosotros entendemos, cómo nos vamos fortaleciendo también los trabajadores y que este gobierno, la discusión es que no tiene que continuar porque entendemos que su política es contra la industria, la política de este gobierno es fundamentalmente para la especulación, para los bancos, la minera, para un sector muy pequeño y deja a muchos trabajadores, las pequeñas y medianas empresas que dan el 70% de los puestos de trabajo en la Argentina, está fuera de esta política de este gobierno nacional. Por eso nosotros entendemos también que no puede seguir este gobierno porque si sigue, tiene el aval para que pueda sacar esta reforma laboral. Nosotros, por ejemplo, de la comisión interna de Mondelez, Planta, Pacheco, tomamos posición abiertamente y públicamente llamamos a votar masivamente por Fernández 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 en estas elecciones para aplatarlo ahora el 11 de agosto contra este gobierno que es muy dañino su política contra el pueblo argentino. Y el antecedente de una reforma previsional ya implementado que no es para nada alentado. Exactamente. Inclusive con la reforma jubilatoria, a nosotros, por ejemplo, en un momento pensábamos que únicamente era perjudicial para los que estaban jubilados con el tema de los aumentos. Pero hoy, por ejemplo, esa reforma jubilatoria que hizo, hoy si nosotros no queremos jubilar a los 65 años los hombres y la mujer a los 60 años, por ejemplo, se tiene que jubilar con el 45 al 50% del salario que viene ganando. No como antes, porque antes vos te jubilabas con el 72% arriba de tu salario y hoy si te querés jubilar como antes tenés que esperar los 70 años los hombres y los 65 años los mujeres ya tenés que salir en silla de rueda de la fábrica. Entonces también eso no le da posibilidad a los jóvenes para también conseguir trabajo. Bueno, por último, ¿cómo continuará el plan de lucha en ese sentido? Y mirá, nosotros creo que hay una rica experiencia de los diferentes sectores y la idea es eso hoy acá, tratar de intercambiar con los compañeros de Villa Constitución, nosotros venimos de la provincia de Buenos Aires, intercambiar, tenemos experiencia muy rica, nosotros por ejemplo, como los compañeros de Atillero que han participado en Ensenada con más de 500 delegados, con una multisectorial de los diferentes sectores y la única razón es que no pase esta política de ajuste y de hambre para todos los trabajadores. Gracias por ver el video.